Bueno, como pueden ver, nos encontramos filmando un hermoso video, digo hermoso por el atardecer que nos está mostrando ahorita la madre naturaleza y también dentro de lo que cabe lo artificial. Lo artificial me refiero a los reflejos de luz que están en las paredes de los edificios de El Paso, Texas. De una buena vez, para mostrarles a ustedes, amigos de YouTube, esta construcción que están haciendo los norteamericanos, una construcción, es una vialidad pegadita precisamente al río Bravo, exactamente donde está la línea divisoria. Como pueden ver al fondo, se alcanza a ver el puente Santa Fe, también se le llama Puente Paso del Norte, tan famoso como la calle Juárez. Pues, lo recuerdan por el Noa Noa, me imagino. Disfruten las imágenes. Son hermosas. Vamos a acercarnos un poquito más al río para apreciar lo poco que queda de agua. Bueno, creo que con lo del agua ya les quedé mal, aunque sí lleva agua al río. Justamente en el centro de su pantalla se alcanza a apreciar ahí cómo va corriendo lo poco que queda de agua. Más sin embargo, bueno, yo esperaba ver un poquito más, ¿verdad? Así como ustedes también esperaban verlo, pues ya les quedé mal con eso. Pero les sigo regalando estas imágenes tan preciosas, en un hermoso atardecer, aquí en la tardecita, en la ciudad Juárez, El Paso. Esos son los pilares tan grandes que están colocando uno a uno los norteamericanos para hacer una carretera flotante, una carretera en el viento, no sé cómo llamarle, apoyándose de aquellas grúas que son las que les ayudan a mover esas piezas tan pesadas. Al fondo se alcanzan a ver unas patrullas de la policía de migración, andan muy moviditos. Bueno, ¿dónde estamos filmando este video? Lo estamos filmando en una de las salidas que tiene el Boulevard Norsagaray, por la parte norte, obviamente. Y viene a reencontrarse por donde va el vehículo, en la mera salida del viaducto Díaz-Hordaz. Que anteriormente nada más era un arroyo. Bueno, lo sigue siendo, sobre todo cuando llueve, que muy pocas veces llueve aquí en Ciudad Juárez. Bueno, pues entonces yo con esto finalizo mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal y... Y una disculpa si sintieron nostalgia a la gente que vivía aquí en Juárez y está viendo este video. Bueno, pues este, les regalamos eso. Muchas gracias, espero y se suscriban al canal. Ahí van a encontrar más videos como este. Hasta luego. ¡Gracias!